Música Ponemos muchísimo foco en no tener deshidrataciones en el agua, ¿no? Prioridad número uno es estar siempre muy hidratados y que la alimentación comporte las necesidades calóricas que requiere nuestro cuerpo. Nos vemos expuestos a diversos riesgos. Tenemos riesgos de lesión, riesgos de enfermedades en la piel por tanta exposición a la radiación del sol. Nos ponemos siempre muchas licras, neopreno, llevamos gorra, gafas de sol, intentar que ese daño que nos hace el sol pueda ser el menor posible. La cara y todo, bueno, por ejemplo, las manos también, que nos olvidamos mucho, pero al final estamos con neopreno y lo primero es obviamente la cara y las manos. Música Tenemos que comer cada media hora, 40 minutos y meter los carbohidratos que tocan y tal y luego el recuperador después de navegar y luego hidratarte y comer. Siempre es súper importante para, pues eso, para evitar estar cansado a la noche y para recuperar bien para el día siguiente, sobre todo también los dolores de cabeza, de cansancio y tal. Lo más importante es la recuperación como tal, o sea, el tener un buen descanso, el seguir bebiendo mucha agua, el comer y el sobre todo estar relajado. Música La lesión más común de este deporte, sobre todo la parte lumbar, la zona lumbopélvica es la zona que más tensión acumula. Intentamos hacer antes de salir una parte de movilidad y de activación y cuando vuelven del agua, pues una parte más de estiramientos y vuelta a la calma. Música Música